Con ocho votos a favor y uno en contra, durante la sesión municipal de este martes los regidores tomaron la decisión de levantar la moratoria a los proyectos hidroeléctricos. Este consejo municipal acuerda revocar y anular cesando todos los efectos del acuerdo municipal tomado en sesión ordinaria 292.15, artículo 7, inciso 2, celebrada el día 8 de diciembre de 2015, mediante el cual se determinó instruir a la administración municipal para que no conceda otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para cualquier tipo de construcción y especialización. Como es el presente caso de represas hidroeléctricas en el deslizamiento Zapotal y la quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, distrito San Pedro V, al cantón de Pérez Celedón. Esta decisión se tomó a raíz de una moción que se presentó con el fin de evitar algún problema legal. Los regidores afirman que tras una investigación que se hizo se determinó que la municipalidad no tiene potestad para poner o quitar una moratoria. De esta manera, la mayoría de regidores derogaron el acuerdo que dejó el anterior consejo sobre esta moratoria que se tomó el 8 de diciembre de 2015. Algunos regidores como Antonio Mori y Enrique Fallas indicaron su oposición a los proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, afirman que como consejo municipal no pueden intervenir en ese proceso. Yo creo que la intención del anterior consejo fue una intención bastante buena. Aquí si nos hacen una pregunta individual a cada uno de nosotros, si estamos de acuerdo con las represas privadas, quizás que todos vamos a decir que no. Pero hay que considerar algo. Nosotros no tenemos la competencia legal para decir en ese momento que eso no procede y no podemos levantar una mora para este cantón en esos acatamientos. Por eso yo creo que también hay un ordenamiento jurídico bastante claro de parte de la sala constitucional donde dice nosotros no tenemos la potestad como consejo de poder declarar ese tipo de moratoria. Cuando nos damos cuenta de esta situación, siendo respetuosos de todo este razonamiento jurídico que nos exponen ante esta situación, soy uno de los que no estoy a favor de las hidroeléctricas ya que pueden existir en el país otras opciones, otras alternativas. Pero ante todo este razonamiento sería exponer a la misma municipalidad. Mientras tanto, el único regidor que votó en contra, Rafael Herrera, dijo que hay estudios que muestran la afectación de los proyectos hidroeléctricos en el país. Asimismo indicó que se mantendrá defendiendo los ríos. Hoy, a raíz, me imagino que de alguna presión ya, y para no exponerse a una demanda que eminentemente está caída. Es decir, se pierde, se pierde por todos los pronunciamientos que ya existen. Eso no implica que nosotros, como regidores, nos quedemos con los brazos cruzados. Yo creo que tenemos que empezar en una estrategia lógica, aceptable, viable, para oponernos hasta donde se pueda. ¿Y dónde es que uno se opone? En la Asamblea Legislativa, porque son leyes. Y tengan por seguro que todo movimiento en contra de la destrucción de un río, ahí vamos a estar. Ahora, con esta nueva decisión, Pérez Celón no tiene moratoria a los proyectos hidroeléctricos.